Cuando salgo también por una semana o dos semanas que salimos de viaje o algo y cuando voy viniendo, cuando voy llegando, ahí está él en el parqueo y llega a saludarme Max y empieza a mover la colita, primero me huele así y después empieza a mover la colita que no tiene y también aquel día yo estaba allá, estaba viendo los trabajos de allá y pensó que quizás para la presa iba y entonces iba con todo pelado como así, como ya no corre duro porque ya está todo enfermo iba como trotando, digámoslo así, iba así clavado para adelante riendo con la sonrisa que lo caracteriza últimamente y entonces lo voy viendo pasar y dije yo, vamos a buscarme entonces yo estaba quizás como de aquí a donde está el caballo, de lejos de él cuando lo oí pasar y le digo Max y nomás voltea a ver y empieza a mover la colita y se va para donde es mi rapidita y ahí se quedó conmigo, así que a buscarme yo va entonces, día del guajolote, aquí tenemos los ricos y deliciosos chumpes a ver, lo vamos a hacer hablar ya va a ver le vamos a hacer hablar la canción ahí viene el pavo 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 no, es que tiene que ser chiflido ya lo tengo más ya lo tengo más que comprobado ahí viene el pavo ahí viene el pavo ahí viene el pavo tan bonitos que van los pavitos no sé, no sé, no sé a qué se da es como que quieran comerte a la guacamaya, por ejemplo si, es carne, es ave no, o sea, se llama pavo real, es una clase de pavo pero eso es el pavo cuando está relajado, se le aguanta así hasta llegada así y él le pone a esta roja va a rojita y le llega así cuando está enojado le pone así parada como el color de esta bicha pálida, pálida ¿qué nacimiento yo? no, pero los chumpes yo vengo en una foto mía y no abre pura yuca pelada yo ahí, desnudita, acá está así quiero ver no, mamá pero la verdad que son la cochina no, esto, esto, hermanito y tu mami son aves en peligro de extinción ¿cuáles? los pavos reales los pavos reales los chumpes no, son aves de corral o sea, eso nacen, se cuidan no, pero hay mucha gente que tiene un pavo y una, un pavo real y una de esas también, pero es blanco y fíjense que no cualquiera sabe, para parearse tiene que el pavo tiene que hacer así y tiene que encantarle y se ponen los dos así es como una danza que hace alrededor y al final si no le gustó la pava se va y si no se deja es como estarse la cuenteando estarle luciendo como un macho digamos así chulo que pasa en frente de una mujer caminando así como un machito y la mujer ay, este macho quiere que me aparelle y entonces le dice papacito bueno, en español papacito te quiero comer va entonces llega ya el hombre y le dice vamos pues entonces van para un motel y ahí se aparellan y ya nacen los bichitos este tiempo estuve comiendo jamón de chumpe porque el chumpe es el pavo hay jamón de pavo pero cuál es el verdadero pavo el chumpe pero este chumpe este chumpe es chumpe indio también está el pavo de engorde como el muñeco que usted compró ¿cuál muñeco? ajá son casi iguales pero son de engorde de granja pues de granja, 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 granja granja que los engordan para y también está el chumpi pollo ajá el chumpi pollo el chumpi pollo es un pollote así chulo que creo que tiene una mezcla de engorde que tiene que mezclar con chumpe con pollo creo yo es así chulo gordo normalmente ese es el pavo que siempre hacen ¿verdad? ajá pero ese es el pavo de monte que son estos el pavo indio vaya agarremos los pavos muchas veces pero pero es que que diga don Julio ¿cuál es? ah ya están ya agarraron unos así lo come la gallina ya va o lo tiene ah sí ya le está dando maicillito con concentrado pero que no lo mueven y acuerda que en el buche ellos tienen el sistema que digiere todo eso y después pasa el estómago molido lo hacen el sistema para que esto se lo muele rápido imagínese es que porque no me vas a decir que has visto una gallina que cague maicillo maipa para que no va el ganado sí porque es muy pequeño le va de paso no pero no al menos que tenga chorro yo creo que ahí sí va hasta uno cuando tiene diarrea de paso le van que esa cosa grande cuando uno come por ejemplo elote elote o uno entero hecha los granos también es cierto y que tiene que tiene de malo pues si es algo natural que no tope abajo no le huele verdad o sea cuando ellos van a hacer del dono le huele y vos vas no pero vos te lleve más a veces no sé dicen las bichas de tu casa la primera vez que fuimos a México a Vallarta y fuimos allá donde Rosy todos nos teníamos que bañar en el mismo baño y entró ella y por toda la casa se regó de verdad ¿sabe dónde yo andaba así? fue en Chile pero porque había comido habíamos comido carne y eso hace como que eso es cierto sea más fuerte el olor de eso y no había ido al baño un día o dos días creo que yo y ese día me destapé en el baño y la pichas no querían entrar porque se apestaron o sea que y porque hasta lloraba de resentimiento pero es que lo que pasa es que como uno dicen que cuando uno va a un lugar hay que dejar una marca ¿cómo le hagas a una señora está en abono olorosa la señora se iba a meter al lado donde había metido la vez y va aquí está el baño pero rapidito se salió ¿sabe dónde fue que dejó todo apestoso el baño? fue en Frysmore mire qué bonito de mí un montón de gallinitas pollitos y ahora con los de aquellos ajajaja mire 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 montonazos es normal vecino pero todo pasa más temerio la vez si no le da pena va si lo que estoy diciendo si los ricos hacen del 2 y los pobres también cuál es la diferencia y cuando y cuando estás con el con el con el que dicen de allá de ajá con el de San Francisco California no es que no la va a mandar todos los días que digo la noche que va con él cómo hace si no vas al baño no vas al baño dice que un baño de fosa no me dan ganas de ir no te respiro no te respiro no te respiro no te respiro voy a hacer no aguanta ahí quizás ni te lo te tiraba ahí cuando estás con él que los mata es que es cierto porque lo normal o sea todos vamos a hacer del 2 todos nos tiramos ajá el punto lo que dice la abésiva de que de que a veces la gente se cree superior y ahí es donde entra donde entra lo que Dios dice que todos somos iguales ajá y exacto vaya existe diferente tipo de raza porque eso si va la raza afroamericana o sea los morenitos los negritos los chinos allá de Asia los amarillos y todo diferente piel pero por dentro después de la piel todos somos iguales tenemos el mismo color de sangre porque todos tenemos sangre roja tu sangre negra todos tenemos el mismo el mismo organismo todos tenemos un corazón todos tenemos riñones todos tenemos todo eso es la diferencia pero pero en realidad todos somos o sea valemos lo mismo pues como como personas como humanos valemos lo mismo pero lamentablemente el dinero hace que la gente valga más si si vamos a la realidad si vamos a la realidad valen más o sea así estamos de mal que por ejemplo una persona millonaria vale muchísimo en cambio en cambio por uno en cambio por uno por cinco dólares le van a dar me te pago cinco te lo van a echar así así vale uno pues que ya no pero la persona que tienen dinero vale muchísimo entonces por eso dice el dicho también dime cuánto tiene y te diré cuánto vales lamentablemente pero en realidad en realidad en realidad ante los ojos de Dios todos somos igual o sea la diferencia que a mí me lleve menos y a vos te lleve más ajá va pero es que por eso la gente no come yo como de todo mire camas si es que a mí eso es lo que mi abuela me enseñó a que algo si hay algo en la mesa yo tengo que comer de eso porque si no hay de otra pero yo le echo de todo al saco si todos cogemos de todo pero el nivel tuyo como que es exagerado